Bueno, mi llegada fue otra vez surgió de que llegó un entrenador nuevo a Valencia que no me iba a tener en cuenta y corría el tiempo muy rápido se cerraba el mercado de fichaje entonces tenía que hacer lo más rápido posible para buscar club porque porque si no si no iba a quedarse bien separado y se me complicaba lo del mundial entonces como sabía que nivel era mi casa y me dijeron que siempre tenía la puerta abierta traté de comunicarme lo más rápido posible con la fiera con guillermo así que nada por suerte me abrieron las puertas y pude llegar al club si yo creo que en el partido del pupi yo a maxi rodríguez agarré un momento y le dije mira que vengo a jugar la copa y se reía como diciendo que yo lo estaba volveando y al final también había agarrado Guillermo en un cuartito estuvimos hablando y nada se dio todo muy rápido jamás pensé volver tan rápido pues quizá mi idea era volver más tarde cuando ya haya hecho una carrera en Europa pero bueno si llegó ahora fue por algo pero nada traté de disfrutarlo aprovecharlo y como te dije ya le había dicho a la fiera que iba a volver así que contento de poder haber disfrutado acá en el club unos meses si me sorprendió para bien no porque no pensé yo pensé que venía a entrenar acá que iba a ir iba a saludar a la gente alguna gente pero la verdad que una expectativa enorme y la verdad que me recibieron muy bien y eso es de agradecer si obviamente que estamos hablando de que también de tener minutos para el mundial venía un club donde donde me gusta su forma de jugar donde han hecho cosas grandes donde estos jugadores hicieron cosas increíbles por el club y más la gente grande que ayuda mucho al club entonces me gustó la idea de alguna u otra forma de poder ayudar al club sin importarme resignar todo y venirme a jugar a New York esta experiencia no la gente la verdad como son agradecidos por haber venido por haber dejado todo la verdad que también no pensaba que jamás del estadio lleno la verdad que jugar con estadio lleno en cancha New York es algo no se puede explicar tenés que estar ahí adentro entonces con toda esa gente y alentando todo el partido la verdad que es una de las cosas que me marcó si obviamente los chicos que estaban antes los que llegamos este año la verdad que que para mí son todos muy buenas personas me llevo muy bien con todo desde el primer momento que llegué trataron de que la adaptación sea más rápida y si me toca irme me voy a llevar al mejor recuerdo de todos porque son todos grandísimas personas devolver acá la verdad que cuesta cuesta bastante porque es un fútbol distinto y no hay muchos equipos que que intentan jugar al fútbol como lo hace New York entonces sí que se complica pero pero bueno creo que que si se me da la oportunidad de quedarme seis meses más por ahí quizá pueda ser un gran semestre no no siempre apoyo máximo de que juegue tranquilo que por algo estoy acá que soy un jugador que viene a sumar y ayudar y nada yo sabía también lo difícil que iba a ser el fútbol porque ya me había tocado jugar hace muchos años atrás en Boca pero creo que esta vuelta fue más difícil agarrar la mano los equipos te conocen así que eso bien jugué como si jugara en debutar a New York y encontré un gran equipo la verdad que lo vi muy bien olvidándome que había jugado en Boca ya había pasado mucho tiempo entonces no tenía nada que dudar en defender la camiseta de New York si tiró la verdad no el gol no lo vi lo vi estaba tirando en el piso justo cuando le pego me choca el de tire y caigo de pecho entonces no alcancé a ver solo alcancé festejé cuando escuché a la gente gritar el gol pero sí fue una linda jugada me la recupera Figue se la da al mudo me la pasa por arriba y ya empiezo a encarar y me la verdad me picó un poquito antes me pica entonces la agarro bien y yo sabía que iba al arco pero no que entraba ahí mi primera convocatoria estaba en el Valencia recién llegaba y me llamó el Coco Basile en 2008 en 2008 fue donde empecé a integrar la selección y desde ahí estuve siempre el Coco me había subido la primera antes de jugar en primera me lo había tenido en Boca y fue el que me subió al plantel profesional bien hay muchas expectativas lo que pasa estoy ahora ahora mismo no caigo pero bueno cuando llegue el momento hay que empezar a trabajar a pensar en el mundial en el primer mundial así que me voy a tomar con toda la seriedad del mundo que le gustaría representar a Argentina de cualquier forma entonces tenemos la oportunidad ya me ha tocado en otro momento entonces ahora estar con la mayor es un premio a mi trayectoria de todo lo que vengo haciendo con tan corta edad así que espero aprovecharlo el máximo mirá yo las selecciones es lo mejor que me puedo haber pasado pero también haber venido a Neubel es otra de las cosas que a mi me hizo me alegró la vida en realidad porque soy hincha de Neubel de chiquito por ahí no tuve la oportunidad de ser inferiores me tocó en otro lado pero bueno nunca dejé que ir al club y nada Neubel y la selección son dos cosas en mi vida muy grandes que me pasaron no sé si ídolo pero ya decía admirable jugábamos ya de chico en contra en el barrio y después me tocó enfrentarme en España el número uno del mundo que es ganar Messi que nos volvía locos que jugaba en Grandoli y yo jugaba en un horizonte de dos equipos barrios donde era clásico entonces la verdad que ya de ahí ya le pintaba la cara a todo en lo cotidiano normal tranquilo una persona como se lo ve muy humilde está siempre tranquilo no molesta habla de lo justo y necesario pero bien la verdad que un chico muy bueno y valorable todo lo que hace por Argentina si no obviamente siempre hablamos también están las cargadas no porque está Di María y está el Pocho que son del otro lado así que siempre las cargadas están así que nada pero somos más ahí en el servicio no agradecerle todo el apoyo que me dieron en este tiempo la verdad que me voy muy feliz de haber participado en un gran club como Neubel con esta gente muy linda pero bueno creo que los tiempos se acortan y nada la vuelta fue muy rápida pero bueno creo que si no se llega a dar la posibilidad de renovar creo que en algún tiempo no muy lejano volver otra vez gracias